Let's go Street Fighter 6 No tengo que configurar nada, ¿no? Espero Os voy a enseñar mis habilidades con el Street Fighter, soy malísimo Soy malísimo Soy bien malo La Hitbox, no es Hitbox, es Stick A ver si Hadouken ¡Conecta! ¡Conecta! Vale, lo que sí le voy a quitar Lo de que se baje el audio automáticamente Porque si no esto va a ser un follón Le voy a quitar eso porque si no... Verás tú Se va a estar bajando el volumen todo el rato Esto hace un ruido que flipas Mira ¿Me lo ha pillado? Sí, me lo ha pillado ¿Quieres programar los shaders? ¿Shaders? No La precarga puede tardar entre 10 y 20 minutos No Estoy logreado Voy a poner categoría Vale Debe reiniciarse, no me jodas A ver ¿Pero lo tengo que reiniciar o no lo tengo que reiniciar? Tío, que follón Dual PC y mandí todo este ¿Le sabes al Street Fighter? No ¿Dónde voy a poner mi cam? A ver cómo se ve aquí Con la capturadora ¿Cómo se llama el mandito ese? Antonio Píllate a Kami No voy, voy a pillar a Kami Voy a jugar Onda Onda No sé jugar, hombre Jugamos online del Tiri Espera Primero un poco de training ¿Cómo se ve gente en stream? ¿Qué coño le pasa? Buah, le ha costado cargar el de este que flipas Se ha rayado, eh Y esta es la 3080 flipando con el juego, en serio Esto es por lo de los shaders, pero se los he quitado Vale, va bien, ¿no? A ver si me acuerdo, eh Gente, juego muy poco a esto Vale, tú fuera de aquí A ver ¿Cómo era esto? A ver Ok Vale Este es el agarre, ¿no? No sé ¿Y cómo se hacía el...? Vale Ok Ok Vale ¿Qué más tenía? Tenía el ataque ese, el salto, tío Que eso nunca me sale Tío, nunca me sale ese puto ataque ¿Dónde me pongo? Por cierto Me pongo Aquí Aquí estoy bien, ¿no? Son en los inputs Sí, pero No me acuerdo cuál era en concreto Vale, este sí El sumo smash Este nunca me sale, tío No sé por qué Es con la patada Siempre me sale como las mierdas, tío Nunca me sale esta mierda Sé que hay que dejarlo para abajo Pero después cuando hablo de para arriba Como que no tengo la memoria muscular ¿Sabes? ¿Y el de este? A ver, a ver, a ver, a ver Juegué ayer un poquito Ayer estuve jugando online Juegué unas cuantas ranked Gané algunas y perdí otras Vale Ajá 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 ¿Qué más? Ahí Después había una movida Que como que Como que levanta el cielo Como que mira para el cielo Esto Vale Esa es la palmadita Vale Soy un casual, gente No rayarse Sabía que shockers Estaban en el Street Fighter 6 Fuera de aquí Habla gallego Es el shockers Fuera de aquí Ok Bueno, podemos intentarlo Me he hecho unas partiditas Había una movida Que era importante Ah, ya Esta movida lo sé hacer Es lo único que sé hacer Esos dos pa'lante Dos pa'lante Con el puñetazo Entiendo Esto es pa' salir Vale Y tengo esto Buah, gente Voy a dar una vergüenza Que flipas, eh Ah, lo decía por onda Ah, venga No me voy a calentar tampoco Una semana Es que siempre la peña Viene aquí Y dice Eh, chocase esto Y raya un poco, tío Ok, intento una partida online Siempre me confundo, tío Si hago bien de esto Yo creo que me los bajo a todos Si me snipeáis Y me entero Os baneo el chat Vea Quiero igualado Ranked Si Vale, mientras vamos a ir practicando Se va a hacer por Orian Está guapo, la verdad Pasa que ya le han metido un personaje de pago, tío Ya han tardado en meterle un personaje de pago Vale Vale, gente Dios asquín, tío Contra quién me ha tocado Giga chat Islandés Me puse la bandera a Portugal, gente For fun Gente 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 Vale Ya no es un perfect Algo, salgo Giga chat, eh, gente Lo que pasa es que todavía estoy sin rankear, tío Como juega el babo, tío Más Bás Chacere Chacere Más Más Ni mierda ¡De fuera! Gente, decirme cómo gano Mira, gané 4, perdí 4 El otro día Rematch, ¿no? Eh, ¿por qué no la agarra ahí? Coño ¡Para, para, para! Hostia, como me ha parreado esa Toca todos los botones ¡Oh, oh! Este pibe sabe jugar Mierda ¡Tío! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Juja! El último vídeo de Metal Gear Rising Está demasiado chopeado Solo aparecen trozos del principio y del final Hay bastantes comentarios que se quejan de lo mismo Ok Me... ¿Qué? Ok Subiré el bot dentro de poco A ver Espera, espera Tengo que practicar este movimiento, tío Espera, 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 espera Nunca me sale esta mierda ¿Por qué? Vale. Voy a ponerme esto aquí. Yo creo... Ay. ¿Juego o juego algún Shoto como Ryoken para aprender? Gente, voy a jugar onda. Es el único que se mesen los movimientos un poco. Igual el fallo es empezar jugando clásico. ¡No! 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 Tío. Vale. A mí me pasa una cosa, tío. Que jugar del lado derecho se me hace todo raro. Vale. He quitado la cola. He quitado la cola. Esa Mr. Concha es su madre. Tío, pero que me toque alguien de mi nivel, por favor. No. No. Tío, no. Ya. Tío. Se aceptan consejos Pero no Pero juega este personaje No es un consejo Este es el Lotocho Mi consejo Es que no hagas caso A nuestros consejos Onda es medio complicado Yo tengo entendido Que es un personaje Bastante fácil Para empezar Soy muy malo Conio Cojones, ¿cómo se mueve esta? Tío Ha colado Le estoy devolviendo, tío A puro Básicos Para Tío, no me salen las Habilidades, ¿eh? Ajá Algo es algo, ¿no? Algo es algo, ¿no? Rematch Nierda Mierda Mierda Está guapo la onda, gente Mierda Mierda Dejate ganar, Juhi, pobre chaval Pero si el anterior me humilló, gente El anterior me humilló Muchos Arturito, ¿eh? Es dangerous Lo que más me cuesta, gente Es como Usar el joystick En plan, hacer bien los Ataques Este, por ejemplo Este, por ejemplo Todavía no me sale bien El culón este Y es como muy importante este Entonces cada vez que me atacan por el aire Que lo hace mucha gente Le hago el Esto Coño Tío Sí que es, ¿no? Sí, es como un puño ¿Por qué cojones no me sale ahora? ¿Por qué coño no me sale ahora? Gente, soy tontito Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso Son dos segundos ¿Tanto tiempo es? ¿Tanto tiempo es? Yo pensaba que era más instantáneo Estas shits Buah, era bueno ponerle mote del Tekken, gente Weave emote Más un weave emote Sí que es tiempo, ¿eh? Está shits, ¿no? Y después de ataque tocho Me salí de la Cola, puede ser ¿Cómo se hace? Con el puño, ¿no? Coño Esta shits de variaza Bueno, le metemos Ok, a ver si gano otra Me sacó de cola por no aceptar Fíjate, arriba a la izquierda Que cuando mantienes la dirección Sube el número Cuando llegue a 50 Puedes hacerlo ¿Cómo, cómo? Muchas gracias al Lord Rain Y al Paquito No entiendo eso que me dices Mira ¿Dónde está Onda? No sé dónde está esa info Para hacer el ataque Tienes que agacharte En la vida real también Ok Ah, vale, vale, vale Vale, vale Entiendo Vale, vale Ya entiendo lo que dices Hostia, no sabía eso Buena data Eh, ¿ves ese tipo de data? Es la que me cunde No es que pone ahí el numerito Sí Así que no sé si lo estoy tapando Con la cam Lo pone ahí O sea, cuando lo dejo en neutral Le está ahí contando Entiendo, entiendo Buena data Buena data Lo que no sé hacer es combos A veces algo alguno con este Pero yo siento que a nivel bajo En plan en rookie Tampoco necesito hacer gran cosa La Chun-Li la gané A base de defenderme Y meterle hostias Cuando atacaba a ella ¿No? Esos son los FPS Es que mantienes con la tecla Sí Está guapo, onda Empecé jugando Kami Pero Es muy complicada Kami Es muy rápida Tienes que pensar demasiado No soy muy lento El modo misiones me lo hice con onda Que te va explicando todos los movimientos y eso Sí Hay que tener en cuenta los frames para aceptar Los de aguantar Claro Tiene sentido Ajá No sabía, tío Buah, es buena esta, eh Vale, vale Joder Eh, buah Tiene una conexión de shit Igual hubiese sudado Oportunidad de subir de rango Madre Ajá Vale, 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 vale Tío, se está quemando Tengo que agarrar What? En Rugi esto, no me jodas Tomar por culo, gente Vale, vale, vale Calvo A ver Le he bajado la vida No estamos close de lo que parece Es go Tengo que prender al castigar Ahí tenía que haber agarrado Casi perfecto, ¿no? No No Take it away Take it away Oh What Hermano Man ¿Qué hacemos, gente? Le voy con todo Gente, sudo mucho jugando esta shit Sudo mucho jugando esta shit Sudo demasiado, tío Tengo que hacer algún grab de estos Pues go Si la ulti pasa que la ulti nunca sé cómo usarla, tío Si yo veo que me funcionan las cosas, no me complico la vida Tengo que hacer el juego, tío Tengo que hacer el juego, tío Tengo que hacer el juego, tío ¡Ah! Coño. Cégate. Hostia, que estoy sin poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí viene un nuevo desafiador! ¡Aquí viene un nuevo desafiador! ¡Aquí viene un nuevo desafiador! Esa es la de antes, ¿no? Joder, me aguantáis el nombre de la peña, ¿eh? Que se están poniendo en plan Kummer, gente, no Kummer, hincha. ¡Aquí viene un nuevo desafiador! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! El rato ¿Por qué no agarra yo, tío? ¡Salta! 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 ¡Mierda! Tenía que haber grabado ahí ¡Eh! 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 ¡Eh, qué cosa! Intente meter ahí el... ¡Yo! ¡No! 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 Me gustaría meter esto en alguna partida, tío. O sea que muchas veces hago esto sin querer e intento hacer esto. Yo creo que tengo recursos, gente. O sea, no me sé todos los movimientos, pero me puedo defender. Me cundía en plan aprender combos y eso. Y todavía no me sé la memoria muscular de los... de las medias lunas y todo eso. Lo que sí me va a dar Tunnel Carpeano, eh. Definitivamente me va a dar Tunnel Carpeano con esta shit. Cien por cien, me da Tunnel Carpeano. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guapo este emote! Vale, lo ponemos por ahí. Aquí viene un nuevo challenger. Tendenitis en home y tanto, tío. ¡Español! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Salta! 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 ¡Salta un poco! Tío, 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 tío ¡Te dije que saltaras! ¡Salta! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Me ha quitado toda la energía, tío. Me ha quitado toda la energía. Ha sido buena, ha sido buena ¿Se puede desempatar? Se puede desempatar, ¿no? Va ¿Qué? Me puse nervioso Chau, ¿qué? Tío, me abusa de ese ataque todo el puto rato Y yo me esquivo pa' abajo y es del lado Es del lado No sé por qué me creo que es un ataque raso Madre Oh oh Nah, estoy esmasheando ya Le mete, le mete ¿Sabes? Hay que a Wanchu y a Momotipi No me salía un combo, gente Hostia, no me fío yo mucho de esos Tres Sí, Onda se ve que flipas Es como más realista Los gráficos en este juego No, no es tan cartoonish como el anterior ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Joder! ¡Finalmente! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Para! 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 ¡Tío, lo tenía! Empecé, ¡qué flipas! Lo que pasa es que me quemó la barra, ¿no? Cuando me quema la barra de poder, me pasa eso, ¿no? Pedí a rematch. No puedo. Este se deja agarrar bastante. ¡Tío! ¡Basta! ¡Para! ¡Basta! 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 Tiro mucho el Drive, sí. En plan, no hay frames ahí para gravear. Y ahí me ha quemado toda la barra otra vez. Buah. Ahí la tengo de vuelta. Tío, un ja... Tío. Quemo muy rápido la barra de... Hostia. Y ahí cuando hace eso no puedo gravear después. ¿Eso qué coño hago ahí? No me deja, tío. No me deja, tío. Me abusa aquí ya, ¿eh? No sé salir de las esquinas. No sé salir de las esquinas. ¿Qué le meto? Una hostia normal. No sé. No sé. ¡Adiós! Salto mucho Ha habido wins, ¿no? Se ha salvado un meme y hay números rojos Tengo que practicar, gente Igual no tengo ni cinco horas a esto Está muy guapo el Street Fighter La verdad, ¿eh? En plan, me lo estoy guapando o que flipas No se te da nada mal Me falta skill, mucha skill O sea, me cunde jugar así, en plan casual Voy a ir como onda Oh, oh, español Dale, niño Nunca he peleado contra un Zangif Buah, me ha crujido, ¿eh? What? No he jugado contra un Zangif Gente, soy Iron Este pío es Iron Que quita saco, tío ¿Qué le hago ahí? Cualquier ataque No lo puedo agarrar ¿Qué le hago? ¿Le grabeo? Ahí le intenté meter la patada, tío A ver si lo paraba Y no ha sido capaz Salto Ah, pues sí Ahí lo he visto, gente Muchas gracias Acá si os llamo un chat Oh, oh No Entonces, ¿qué? Lo dejo venir a él Ahí viene otra vez el hijo de puta ¡Déjame! ¡No! Si lo grabe yo Tu vieja No le desee hacer el grab Tengo que hacerle el grab tocho, ¿verdad? Tengo que hacerle el grab tocho Vale, vale No me sale, cabrón Voy a intentar hacerle el ulti ¡Basta! ¡Basta! Tío, tiene muchísima vida este ser No me sale No me sale ¡Cabrón! Ya se ha trinordia y Sanchenko Me he rayado ahí al banearlo Gente, solo posi vibes en el chat, ¿eh? Nada de reírse Soy novato Quería hacerle esto Gente, que no voy a cambiar de personaje O este Pero no me salía Me rayé Entonces le hacía esto Sí, me está molando Onda Porque lo entiendo Y eso Para mí en Street Fighter Ya es bastante En plan Me cunde tener un personaje Con el que sepa jugar Y ir aprendiendo el juego ¿Sabes? Como quien empieza a jugar con el lolillo Y se aprende un personaje Pues estoy en ese rollo Ahora mismo Intenté con Kami Y con Kami Me estaba amargando la vida Este primer Street Fighter A ver, jugué al 2 Cuando era chavalín Casual En plan En modo historia Y todo eso El 5 O el 4 No, al 4 Lo intenté jugar Pero No sabía jugar ¿Sabes? O sea, era un No sabía jugar Y ahora esto Pues yo que sé Está guay Gente, que no voy a cambiar de personaje Muchas gracias Red splits No seáis pesados Si me pego contra la pared Estoy jodido O sea, me stuneo Mi esposo Mi esposo Ey, ¿por qué no gravea, tío? No sé gravear También empecé a jugar en clásico En vez en moderno Salió, ¿eh? Gente, estoy sudando Eso es al tankote Como en los cinco meses Voy a bajar de peso jugando a esto ¿Hay algún movimiento que no use Que debería estar usando? Este no, pero este Lo usé antes, tío Esto es una pared, en verdad Con esto puedo cancelar los Hadouken, ¿verdad? Es antiaéreo, pero para el antiaéreo mejor esto No sé, me parece más fácil aprender en clásico Aquí viene un nuevo challenger Francés Lo de los efectos y todo eso Tengo que aprender también Cómo va, ¿eh? Cómo va, ¿eh? Soy un f*** ardillo Vale, en cuanto me recupere esto Le voy a meter una ulti, gente Vale, 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 vale Let's go Salto mucho, ¿no? Ya estoy sin energía, gente Salta Salta Mierda Gente, le intento meter la ulti Ah Ya sos dancote ahí, ve ¿Cómo me veis, gente? Me puse la bandera en Portugal, gente A ver si me toca así con menos españoles A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ajá Estoy sin barra ya Tío Cómo reparte Me está repartiendo, gente Para Salta 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 Nierda Mierda 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 Me ha que haber graveado, tío Para 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 Para, para, para Para, para No Sí, es posible que haya machacado un poquito ¿Cómo se puede girar así tan rápido, tío? Vai Nó No R Out R Out FIGHT B Can L Un ¡Qué guapo la música, ¿no? ¡Uf, casi! Voy a intentar meterle la ulti. ¡Oh, oh! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me sale la ulti, tío! ¡Me sale eso! Pero lo tengo que hacer dos veces. Tengo que hacer... ¡Tup, tup! ¡No me sale! ¡Eso es Spooky! ¡Ahora sí! ¿Cómo se le llama a esto? Esto no se le llama ulti. ¿Cómo se le llama? Solo sale la ulti si tienes tres barras. Level 3. Entiendo. Esto es lo más tocho que puedo tirar, ¿no? Buen combi, ¿eh? ¡Buen combi, ¿eh? Sí, pero después en in-game no nos sale. Ahí es la mejor moneda de hacerlo. Lo puedo combinar después. Ahí está perfecto. He perdido la cola. F*** No invento no Estoy sudando, gente. No me he salido. ¿Por qué me sale y después desaparece? Me sale ahí, en plan... ¿Qué onda con esto? ¿Visteis que sale abajo? Y desaparece. ¿Qué es esto? Es porque cancelan ellos. ¿Me estás diciendo que me está cancelando todo el mundo? Nada, yo creo que está bugged esto. Está mega bugged. Busca de rival en pausa. ¿Eso sí? ¿De verdad? Espera, espera, espera. Voy a poner a... Este pibe a tirarme a Hadouken. No lo puedo hacer. No quieren pelear conmigo. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Here comes a new challenger! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, gente, me voy de vacaciones ¿Hasta el sábado o el domingo? La semana que viene Hoy, full stream casual, gente Estoy jugando Fuck, fuck Me meto la ulti, gente ¡Fasta! ¡Mierda! No sé hacerla del otro lado ¿Cómo sale? Ya se asodarme con los 10 meses Ahí le tengo que tirar yo Mi rojo, mi rojo también, ¿verdad? No sé cómo se llama Uy, ha quemado mucho, ¿eh? Abuso mucho del... Del movimiento ese ¡Basta! Gente le ha dado el mando al primo ¡ jeśli! ¡Basta! ¿Quién se van a la siguiente? ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Tribuy! ¡Para! ¡Basta! ¡Suscríbete! 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 ¡No más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no se para que me pongo en la esquina ulti ulti no hay rematch eh ni tan mal no se juega el mortal kombat 1 cuando salga no creo he intentado jugar el tekken pero no me va el en el ordenador igual es que lo tengo yo mal configurado o lo que sea pero no me va no me sale aquí no se le cue no se en que rango estoy ahora me he salido de cola a ver iron 3 como va lo de los rangos gente donde estaba en iron 1 bronce que es el 5 en el 4 entonces no lo he visto voy a ponerlo para que acepte automáticamente chill gente confirmar rival desactivado ya me lo pones solo verdad si lo dejo así así está bien vas a poder desearte unas bonitas vacaciones muchas gracias no 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 me las voy a gozar eh gente Voy a comer bien de pescadito Voy a volver como onda Me representa onda, gente Lo único que no tiene onda O sea, lo único que tiene onda Que no tengo yo Pelo Este bicho salta mucho Ayer jugué contra un blanco No para de saltar Le voy a meter cabezazos de esos hasta que me canse Salto Tengo que gravear ¿Qué hacen en el suelo? ¿Qué coño? ¡Salta! ¡Salta! Tengo que gravear ¿Qué? ¡Qué perro! Eso no le... No le hago counter ¡Suelta! ¡Punto macaco, tío! ¡Fucking go! Llegaron Llegaron Gente, va Que subo a platilla A broncito ¿A quién le pones el culo? ¿A quién le pones el culo? Madre mía Madre mía Madre mía Te voy para el levo Tenía que haber graveado Tenía que haber graveado ¡Eso es un taunt Ah, es una habilidad que se hincha Él ¡Para! ¡Para! ¡Ahora! ¡Hijo de puta! ¡Agarra! se sale de hierro ese es el combo más tocho que puedo llegar a hacer así con los movimientos que me sé como es el español y yo hola o iron 5 tiene un pelo rojo vale que me venga él y le salto ventus y es bravo bien y ahora sí me disculpa madre mía y me quito un tercio de la vida fuera de aquí para ven salta ahí no me salió aléjate del micro por molesta fuera no ahí tenía que hacerle un grab tocho ven aquí ven salta otra vez está guapo el puto game gente vas a venir a por mí o no no me sale el grab me ha hecho un fucking suplex vengan por mí salta que miedo no 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 Es la besta round Ven, corre Ven, que te conto un su... Salta todo el rato ¡Ey! Era mi grab Está prendiendo Quiero que haga el ataque Tremendo Quería haberle intentado pegar el grab tocho ¡Qué guapo está el juego! Mal saliendo cositas, gente ¡Eh, broncillo, gente! Pues ahora es cuando me parten, ¿no? Bueno, gente, la última Que tengo raid del juego Ha sido buena pelea, la verdad ¿Queréis que juegue más Street Fighter en stream? ¿Streamea la raid? No, no, no Quiero estar chill Se suponía que el Street Fighter iba a ser mi juego off-stream ¿Es español? No, no Este mapa está guapo ¡Vale, si es bravo! ¡Oh, oh! Tío, este pibe sabe jugar, ¿eh? Este pibe sabe jugar No ¡Venga ya, tío! Vas a ir al Evo 2023 Si soy el main event Si va de Edgy es bueno Tío, aumente mucho este pibe Se nota la subida en Evo Tío ¡Dale, déjame tocarte! Venga, va, rematch Venga ¿No ha tirado rematch? Me tiene miedo Gente, igual lo dejamos por aquí Sí, ¿no? Ya me va llegando, tío Ya es a mochi de coco Estoy sudando Se hace cinco horas jugando el Street Fighter Qué va, gente Tengo la muñeca esta Mirad Mirad cómo estoy todo sudado ¿Qué es hacer ejercicio esto? ¿Puedes flipar? Gente, me piro No nos vemos en una semana, por lo menos Hasta el sábado o así Stream casual hoy Muchas gracias ceviche Ha sido guay Estos streams de estos días, ¿no? Muchas cosas Han pasado Como pasarme el mapa ese de Junkin Así que voy a A relajarme En En la playita, tío Qué falta me hace Desconectar un poquito Y Y volver con muchas ganas Me estaré pensando Qué hacer a la vuelta Seguramente Eh Prepare el tema de los bots Y todo eso Porque ya me ha llegado hoy Alguien Eh, juja El vídeo de hoy era muy corto Es como, vale Así que intentaré Tener los bots Cuando O sea Cuando vuelva de vacaciones Lo primero que haga sea Subir los bots Y todo eso Eh Y tengo varias ideas de games Pero yo creo que En plan Hollow Knight El Lisa en español Me gustaría Me gustaría meterle al Omori también Y eso Ha estado guay Ha estado muy guay Se me va a hacer raro No hacer stream Este mes Ha sido el mes Que más horas le he metido A stream De todos los tiempos Creo O de los De los meses más Que más horas le he metido Está siendo un año Muy raro La verdad Muy Pero bueno Eh Me cuidáis El offline Eh gente No quiero tonterías Cuidado con las patacas Que vician Y Poco más Eso sería todo Gracias por haber estado aquí Parece una despedida De Definitiva Pero Va medio año Ya En verdad Entonces Gracias por haber estado aquí Este año La peña nueva Que ha descubierto el canal Tal Los de siempre Los lindos Vacaciones Time Gente No es para llorar Es para estar contentos A la vuelta Se vienen streams Tochos Voy a pillar fuerzas Gente Y a la vuelta Le metemos Si ustedes son unos lindos Gente Los quiero mucho Pasen Bua semana Intenten tocar un poquito De césped Entiendo que la peña Curra también Y eso es un impedimento Pero bueno Eh Cuídense Esta semana Nos vemos de vuelta Muchas gracias por pasarse Muchas gracias por la SUS Beat toda la movidita Descanse mucho gente Ya es el chini Y nos vemos dentro de una semana Gente Tiro crates por aquí Besitos Nos vemos gente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.